Saludos cordiales amigos, acá disfrutando las bellezas del invierno tropical el invierno centroamericano, se nos viene una lluvia intensa con una dosis de viento tenemos un viento bastante persistente que nos hace pensar en la seguridad pareciera que los árboles necesitan una poda para regular su altura y evitar que algunas ramas caigan como resultado de la fuerza del viento esto es el invierno tropical, invierno centroamericano tenemos una lluvia moderada en este momento pero matizada y suavizada por la intensidad del torbellino mire usted este es el síntoma del invierno wow síntoma elocuente de que la estación lluviosa cobra fuerza en el salvador se necesita mucho porque hemos afrontado un invierno más bien seco un invierno que ha diezmado la cosecha de maíz de frijol de maicillo y de muchos granos básicos así que la lluvia podría desatarse de un momento a otro aunque en circunstancias como esta cuando viene acompañada de viento suele ocurrir que el mismo viento se encarga de dispersar a la lluvia con algo de suerte la lluvia caerá pero por otro lado si no cayera cerca de donde nos hallamos podría beneficiar a otros territorios el caso es que se necesita y con urgencia hay que mencionar el invierno ha sido seco y las cosechas se han visto seriamente afectadas pero también debe destacarse que como resultado de un invierno muy moderado el territorio nacional no ha sufrido catástrofes y me refiero a inundaciones y me refiero a inundaciones desbordamiento de ríos con todo lo que ello implica ya que tenemos un territorio hay que reconocerlo y decirlo un territorio muy vulnerable por ahora la lluvia se mantiene como una amenaza latente y con toda seguridad ya hay precipitaciones intensas si no acá donde nos encontramos ahora mismo pero si en algunos sectores aledaños saludos cordiales amigos de El Salvador Stort usted que nos escucha usted que nos ve usted que nos sigue se nos viene otra ráfaga usted que está pendiente de nuestros videos en distintas partes del mundo usted que recuerda con nostalgia los inviernos de Centroamérica las tormentas el sonido de la lluvia del viento aquí estamos esperando la llegada de la lluvia podría no caer aquí pero sin duda esta lluvia ya se encuentra haciendo germinar la vida en distintos sectores usted que un día lo presenció lo vivió que probablemente recibió también en su cuerpo en sus poros la fuerza de la lluvia de la naturaleza como decimos en El Salvador el chaparrón y hay otro nombre por ahí muy popular Elber Elber y no digo más si es salvadoreño comprende así se decía y así se dice ya viene ya viene Elber la lluvia la lluvia que por el momento nos ha perdonado acá no nos ha caído pero si nos ha dejado un clima favorable gracias a estas ráfagas a estos vientos ya que hemos estado enfrentando un calor intenso y ahora gracias a la acción del viento y a su energía el calor ha cedido y al menos momentáneamente se ha evaporado amigas y amigos esto es el invierno centroamericano los encantos del trópico y por supuesto el recuerdo la nostalgia días aquellos de cuajada frijolitos fritos calientes licuados con tortilla tostada días de semita y de café bajo el sonido implacable de la lluvia que recuerdos y con estas imágenes por el momento nos vamos despidiendo para regresar en breve con más horas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.